Pero eso no está por arriba de mi convicción. Lo que yo quiero es que lo que hoy está pasando en Veracruz, deje de pasar. Se ha comentado ahorita, lo conocemos toda la trayectoria que tienes en la función pública desde hace muchos años. Sostienes ahorita tu aspiración a la gubernatura de Veracruz, a la candidatura. Mi pregunta, ¿en todos estos años reconoces que le debes a... ¿tienes alguna deuda social con Veracruz? ¿Una deuda social con Veracruz? Sí, dentro de tu función pública. Bueno, yo lo que diría es que, bueno, la pregunta es bien interesante porque... Bastante. Sí. A mí me parece que siempre hay cosas que le puedes deber a Veracruz. Yo a Veracruz pues le debo todo, al final de cuentas, ¿no? Pues aquí estoy, lo dije, aquí, aquí, con las mamás y yo, nacieron mis hijos, mi nieto, al final de cuentas, y a partir de ahí yo creo que es que a Veracruz le vaya bien. Yo no me veo en el futuro viviendo en otro lugar que no sea Veracruz. Entonces, francamente, pues a partir de ahí, pues claro que le debo a Veracruz, claro que quiero que a Veracruz le vaya bien y lo que yo pueda hacer por Veracruz, pues donde yo me toque estar, pues lo intentaré hacer. Te matizo la pregunta. ¿Te queda algo en el tintero que puedas hacer por Veracruz? Sin ninguna duda. ¿Cómo qué? Pues poder participar en el gobierno del estado y hacer las cosas bien y tratar de promover a través de un gobierno honesto, eficiente, ordenado, con planeación, para cambiar por lo menos el rumbo de Veracruz. No va nadie absolutamente a resolver las cosas de Veracruz en seis años, pero sí las puedes poner en ruta para que puedan agarrar un camino. Como decían otros estados. A ver, ¿por qué está Guanajuato como está en términos económicos? Porque hubo un plan que se gestó. ¿Por qué están empezando a lograr cosas en Querétaro? Porque también hubo un plan que se gestó de largo aliento. O sea, las cosas no suceden por casualidad. Cuando no hay plan, cuando no hay orden, pues de repente poseen los desastres como los que tenemos en Veracruz. Si las cosas se planean, hay posibilidades de lograr éxito. Si no, van a suceder como de repente un momento bien, otro momento no, según el que te toque en turno. Y al final eso no es lo que ayuda a que la sociedad vaya cambiando, vaya creciendo y subiendo. Una pregunta más, si me permites. A nivel nacional manejaste un escenario holocaustico, económicamente hablando, financieramente para el 25, 26. ¿Tendrá Xochitl Galvez la habilidad de enfrentar esa situación en caso de que se la dejen? Porque si le cae a la otra señora, puede haber un plan B. Pero en el caso de Xochitl... Yo creo que cualquier persona que caiga y que quiera realmente mirar con objetividad los números y comprender lo que está pasando y dejarse de llevar el recurso a caprichosos proyectos, puede empezar a componerlo. Porque hay muchos temas que están realmente ocupando una gran cantidad de recursos que hay que meter en los otros. Miren, por ejemplo, ¿cuánto se podría haber hecho en el sistema de salud si no se hubiera metido el dinero que se metió, por ejemplo, que se ha metido al Tren Maya o que se ha metido a la refinería de los bombas en el tema de salud? Solamente en ese tema. Y en infraestructura, ¿cuánto podríamos generar en desarrollo? Pero miren, otro tema más, fácil, que ni siquiera se trata de recursos. La decisión del 3 de diciembre de 2018 de suspender las subastas para la generación de nueva energía en el país. 3 de diciembre de 2018, tres días después de llegar el presidente, suspendieron hasta hoy. ¿Qué implicó eso? La cancelación de proyectos para la generación de nuevas plantas para producir energía, sobre todo energía renovable. Cada proyecto de esos, ahí están los especialistas, que tarda en su maduración alrededor de entre 5 y 6 años, entre que lo empieza a construir y ya está maduro. Quiere decir que lo que no se construyó allá, ya no hay manera que lo puedan, aunque decidan mañana vamos a hacerlo, ya vamos a tener, ese proyecto va a rendir frutos dentro de 5 años. Y eso no requería nada, ni siquiera inversión, lo único que refería es sacarse de la cabeza a esta ideología y decir, pues que siga fluyendo. Y ahí se han perdido en inversión, estiman los que saben otra vez, alrededor de entre 12 o 13 mil millones de dólares de inversión directa que podría haber venido al país, solo de esos conceptos en el país. Es una cantidad enorme de... Y otro tema más, miren, en Querétaro, lo conozco porque además el gobernador es amigo mío, Mauricio Curi, por cierto, Veracruzano de aquí de Orizaba. Bueno, él tuvo que recurrir en un trámite y todo, a ver, para que habláramos con la Comisión Reguladora de Energía y todo lo demás a través del Senado porque hay empresas que están queriendo llegar a Querétaro que no pueden llegar porque ya no tienen en el mediano plazo la posibilidad de asegurarles el suministro de energía eléctrica. De ese tamaño, de ese tamaño. Entonces, ¿qué está haciendo? Creando su agencia estatal de energía, pero necesitaba el permiso de la Comisión Reguladora de Energía para que entonces él pudiera impulsar los proyectos a nivel estatal y crecerlos. Eso es de lo que hablo. Esas cosas son en las que sí, de repente, si lo hubiéramos hecho en el 18, pues hoy tendríamos, ¿por qué los apagones? ¿Por qué la falta de energía de repente en algunos momentos del año en diferentes partes de la población? Pues por eso, porque al final no hay mayor crecimiento de la oferta de energía en el país y entonces no puede haber crecimiento económico ni nuevas industrias, ni nuevas empresas si no les das a dónde conectarse y eso está pasando ya, en este momento. Entonces, hay temas que no tienen nada más que ver con el dinero que entra en caja a ver dónde lo pongo, sino con política que pública que te permita generar condiciones para que vaya desarrollándose más allá de que el gobierno esté o no esté metido en esa actividad. Regúlala, pero no la impidas. Aquí las cancelaron, Gustavo. Las cancelaron. ¿Y eso cuánto le está costando al país? Ahorita en este momento es incuantificable, pero es un daño enorme el que se le hizo al país. Y así en otras materias, porque toda la industria eólica detenida, ¿por qué no lo permites? ¿Cuál es el daño que le puede hacer? Cuando va el presidente y dice, no, es que se va por allá, por California, donde va Sonora, donde van los ventiladores, el daño al paisaje, realmente son cosas que no tienen que ver más que con lo que se piensa y no con lo que le conviene al país. Y mientras tanto, pues aquí todos estamos padeciendo las consecuencias. Senador, se ha hablado de muchas cosas.